Música Chicos, bienvenidos a la nueva serie del canal, bienvenidos al modo carrera jugador de FIFA 23 Vamos a jugar con nuestro nuevo personaje, estoy creando ahora mismo la partida Habréis visto ya, no sé si habrá hecho un pequeño trailer a lo mejor, quizá ha hecho algo Spectre Junior chicos, Spectre Junior llega aquí a liarla Vamos a ver el modo carrera jugador Y vamos a ver aquí la presentación, quiero ver la presentación Por eso he iniciado el vídeo aquí, guardando la partida y todo eso Porque quería ver la presentación de nuestro personaje aquí Mira, 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 mira con quién estamos entrenando, eh Mira con quién estamos entrenando ahí en Valdebebas En la ciudad deportiva del Real Madrid Contigo por todas, con Karim Benzema Se veía por ahí andando a Modric, ahí está Modric Cross, Asensio Comundí Rodrigo, chicos Chicos, estamos en el Real Madrid, ojo Mira, mira, eh Ahí estamos, ahí estamos, eh Con Carlos Celotti Chicos, a ver, ¿por qué he cogido el Real Madrid? Que ya me estoy viendo No, el Madrid otra vez, no, tiene su modo carrera con el Madrid Vas a meter al jugador en el Madrid Callado la boca un poquito, anda Vamos a entrar en el Madrid, pero voy a pedir una cesión Nada más empezar en el Madrid, vamos a pedir una cesión No voy a jugar en el Madrid, ¿vale? He iniciado en el Madrid, pues que bueno Pues porque el Madrid es mi equipo, me apetece el Madrid Y quizá en algún momento de la serie jugamos en el Madrid Pero la idea es pedir una cesión Y salir cedido Y así no voy a elegir club realmente Voy a ir donde me llegue una oferta Es una forma de empezar de forma aleatoria Vamos a empezar de forma aleatoria en un equipo Y eso lo vamos a ver Pues entiendo que ahora Sinceramente es la primera vez que estoy entrando En modo carrera del jugador Pero supongo que se podrá pedir una cesión Igual que se podía hacer en otros FIFA Anteriores ¿Qué me dice aquí? Modo carrera del jugador Que ha sido renovado Y que por eso me apetecía jugarlo Y vamos a jugarlo, chicos Este año el modo carrera del jugador Jugaremos solo highlights de los partidos Pero bueno, ya es algo, ¿no? Y nada, pues no sé Es una idea nueva Es todo el modo carrera del jugador Y es una idea que si os gusta Pues dejadme un like Decídmelo en comentarios Y seguiremos con la serie ¿Qué no os gusta? Pues oye, si no os gusta Pues se queda en este vídeo Y ya está ¿Vale? Pero la idea es que sea una serie La idea es que juguemos varias temporadas Y que, oye Que veamos cómo funciona el modo carrera del jugador De este año Que yo creo que puede estar muy interesante Vamos a ver las nuevas Funciones Las nuevas mecánicas Que tiene este Modo carrera Dice aquí Decisiones Durante la temporada Podrás participar en muchas actividades Que definirán tu estilo de vida Fuera del campo Compras inversiones Gástate tu sueldo En un estilo de vida lujoso En potenciar tus habilidades O en causas sociales Además podrás invertir Parte de tus ganancias Para amasar más dinero Interesante esto Y por último recompensas Cuando realizas actividades Recibirás puntos de personalidad Y más cosas Elige las actividades Que puedan ayudarte Definirte como jugador Tanto dentro Como fuera del campo Esto es Lo de los tres tipos De personalidades Que tenemos Vale Tenemos ahora mismo Decisiones Compras Inversiones Vale Ahora mismo Solo tengo esto Soy suplente Evidentemente Tengo 66 y media Y soy segundo delantero No me jodas que soy segundo Me he equivocado A la hora de crear al jugador Me he equivocado Creando al jugador No sé si podré cambiar la posición Bueno da igual Segundo delantero Da igual Segundo delantero Voy a jugar de delantero Centro Porque no hay ningún equipo Con formación De segundo delantero A ver Saludos a tus compañeros Tenemos aquí tres opciones Saludos a las nuevas incorporaciones Y a las caras conocidas del club Que todos sepan que estás a punto Punto Ser rebelde Rebelde, altruista Y currante Son las tres opciones Vale Motiva a tus compañeros Ah mira Dice ahí Publique las redes sociales Para que tus compañeros Se entrenen Que vas a plantarles cara Y que Si no van a gastar a la altura Más les vale quitarse del medio Uh A ver Motiva a tus compañeros Dice Envía un mensaje al grupo De chat de tus compañeros Diciendo que esperan lograr Grandes cosas a su lado Esta temporada Está bien esa El trabajo duro empieza hoy Saludos a todos Pero no te entretengas demasiado Tienes mucho trabajo de hacer Si quieres ganar tu sitio Y la eliminación titular Vamos a ir Vamos a ir de buen rollo No podemos ir de flipados Con 66 y media Y 20 años No podemos ir de flipados Vale No podemos Vamos a ir con tranquilidad Con calma Estudando Tranquilos Vale ¿Algo más? No, aquí no puedo hacer nada más Y ahora la parte de compras Vale ¿Puedo empezar ya a comprar cosas? No, no puedo comprar nada Porque tengo cero euros Vale Entonces ¿Qué hago? Construir una piscina en casa Hostia Vale, vale, vale Vamos a esperar a tener dinero Y nos pararemos a ver un poquito todo esto Vale, ¿ahora qué? Voy para atrás Ok Valoración de manager Tu puesto en el equipo Tu rol en la plantilla para los partidos Se basa en tu valoración de manager Empieza muy bien Y mejora tu valoración Hasta ganarte un puesto como titular Mejora la valoración de manager Participar en las sesiones En entrenamientos semanales Y completar los objetivos Los objetivos de partido Hará mejorar tu puntuación Evita quedarte fuera Si no consigues ganarte un puesto en el once inicial Tu manager podría cederte O traspasarte a otro club ¿Puedo solicitar yo la sesión? Me interesa eso Ganar puntos de personalidad Las actividades de la sesión de entrenamiento Y el estilo de juego Durante dos partidas Harán que ganes puntos de personalidad Específicos de cada uno De los tres tipos de personalidad Que hay La cantidad total de puntos de personalidad Determina el nivel De tu personalidad Este nivel establece El valor de la mejora de atributos Que recibe el jugador Según su personalidad La distribución de los puntos de personalidad Entre los tres tipos Determina que atributos mejoran La personalidad predominante Mejorará todos los atributos Vinculados a ella Vale Ahora mismo Solo hemos tomado Una decisión Ha sido altruista Así que 100% altruista Evidentemente Vale Rebelde Vamos a tener que ser rebeldes Sí Vamos a tener que ser rebeldes Chicos Porque si voy a jugar de delantero Sí Vamos a tener que ser rebeldes Vamos a tener que forzarnos A ser rebeldes Vale A ver Estamos aquí ya Mi pro A ver Mi pro ¿Puedo cambiar cosas? Regresión jugador ¿Puedo cambiarme la posición? Vale Gracias Gracias Que me había equivocado Ah mira He subido tres puntos de media Con el cambio Vale Ya tengo 69 No está mal Vale Ver algo de habilidades ¿Tenemos puntos? Los puntos de habilidades Te permiten mejorar Los atributos de tu avatar Si tienes en cuenta Tus posiciones preferidas Añalizando los atributos También dará a aumentar Tu valoración general Gana experiencia Para mejorar el nivel de tu avatar Y conseguir puntos de habilidades Adicionales Que te permitirán seguir mejorando Los nuevos arquetipos Ofrecen ganas de mejoras En un tributo determinado Es algo que te ayudará A crear Y definir el estilo de juego De tu avatar Eso sí Tienen un mayor coste Y ahora mismo Tengo un total de 0 puntos No tengo ni un punto Vale No tengo puntos de habilidades A ver Voy a echar un vistazo Os iba a decir Que es el mismo De clubes pro No es exactamente El mismo árbol De habilidades Que el de clubes pro Tiene un parecido Tiene un parecido Pero no es el mismo No es el mismo Es diferente Vale, bueno Está bien saberlo Tengo 56 de aceleración Y 63 de velocidad Me encanta lo rápido Que es mi jugador Bueno, mi jugador Es un tanque Jugador de metro 92 Bien que le juego aéreo Buen juego de espaldas Y Goleador Pero que también Hace jugar al equipo Bueno, la carrera Vale aquí Proveres a la carrera Comprueba tu proverso En el global de tu carrera O consulte las estadísticas De cada temporada Ve a mis acciones Para solicitar Tener un traspaso O cesión a otro equipo Al inicio de tu carrera Una cesión en un club más pequeño Puedo aumentar tus opciones O jugar partidos Y puedes decidir Seguir a retirarte como jugador Y continuar tu carrera Futbolística como manager Ojo a esa Porque es que esta serie Ya no solo es un modo carrera jugador Y es que puede ser un modo carrera jugador Que acabe siendo un modo carrera de manager Ojo a esa, eh Ojo a esa Que esa puede acabar Estando muy guapa, eh Puede acabar muy guapa Bueno, aquí ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Eh, puesto 24 de 34 Pone arriba derecha Pone forma 6 Puesto 24 de 34 No sé si a eso se refiere Al puesto en la plantilla Puede ser, eh Puede ser que vaya por ahí Lesión del jugador Está bien Sin sanciones Cobro actualmente 30.000 euros por semana Tengo valor de mercado De 3.600.000 Ok Y aquí pone, pues Todo, ¿no? Aquí pone lo que Lo que Sí, lo que es la carrera con el Madrid Que vaya En notificaciones ahora mismo Creo que no tengo nada, ¿no? No aparece nada No tengo nada Personalidad Esto es lo que hemos visto antes, ¿verdad? Ok ¿Qué más podemos ver por aquí? Medio de plantilla Mis acciones Puedes solicitar un traspaso a una sesión O retirarte para empezar una carrera Como manager También puedes ver las estadísticas De los demás jugadores de tu equipo ¿Vale? No puedo pedir un traspaso Entiendo que no puedo pedir un traspaso Porque acabamos de empezar Hostia, qué guapo es esto De que aparezca la cara del jugador, ¿eh? Hostia, qué guapo es esto De que aparezca la cara del jugador Que no te aparezca Como la tasa, ¿no? Que es un... Que es una silueta Lo de la tasa es una silueta Yo pensaba que con el mío También iba a aparecer una silueta Pero no, no Si os fijáis Es una cara Es la cara del jugador, vaya Qué guapo Me gusta eso Pues vamos a pedir la sesión No voy a hacerlo todavía Vamos a seguir investigando un poquito los menús A ver qué hay por aquí Vale, estadísticas y calendario Aquí no hay nada Vale, bueno, aquí puedo editar Vale, esto es para editar jugadores Y esto es para editar a mi jugador Y por aquí ya no hay mucho más que ver, ¿no? Tema entrenamiento ¿Qué es esto exactamente? Si lo voy a continuar, ¿qué pasa? No sé qué pasa Si me meto en entrenamiento, ¿qué pasa? Entrenamiento y mejora Poner a todas las sesiones de entrenamiento Ahora que pueda ganar experiencia y puntos de habilidad Entrenamiento también mejorará tu valoración de manager Puedes entrenar al máximo de tres veces a la semana Para ayudarte a mejorar Puedes crear y cargar preajustes De tus sesiones preferidas Hacerlo bien Los ejercicios mejorará tu nota Cuando simules los entrenamientos Ganarás experiencia extra Cada vez que realices un ejercicio Y vemos cuando pruebes uno por primera vez Vale, me estás queriendo decir Si yo te estoy entendiendo Me estás queriendo decir Que esto funciona como los entrenamientos Del modo carrera de manager Es decir Que una vez lo haga En rango A Ya eso se va a quedar guardado Vale Mira Puedo Te pone la experiencia potencial Vale, vale Es que aparte de hacerlo Aparte de hacerlo Como que tiene unos objetivos secundarios Cada entrenamiento Que se los cumples Subes más experiencia todavía Vamos a hacerlos Por probar Por probar Vamos a ir probando Estoy probando, chicos Estoy simplemente tanteando un poco Lo que es el modo carrera de jugador Ya tendremos tiempo de De jugar partidos Y de meternos más en faena Pero ahora mismo Estoy probando un poco Que es lo nuevo Del modo carrera de jugador Y Oye, joder Es que hacía muchísimo Que ya no jugaba El modo carrera de jugador Y además Así os sirve un poco De oye De lo que puede ser esto Evidentemente Solo vamos a jugar Los highlights Como os he dicho Entonces Los partidos serán cortos Y no se hará Muy larga la serie En cuanto No se hará muy larga La temporada Mejor dicho Vale, aquí he hecho 7000 puntos Subes de nivel Vale, hemos subido de nivel Perfecto Uh, qué cositas aquí, ¿no? Punto de habilidad Espacio de ventaja Perseguir nueva ventaja Ratón del área Nueva ventaja Vale, dos nuevas ventajas Nos han abierto Un espacio de ventajas Y tenemos 6 puntos de habilidad Vale, y nos mete directamente Aquí al árbol Vale, a ver Somos delanteros Así que yo creo que Lo más lógico Es empezar subiendo Veo por aquí Finalización Penaltis no Goleas Finalización y goleas Yo creo que vamos a tirar Por aquí de momento Vamos a tirar por aquí de momento El arquetipo de este cañón Hay que ponerlo sí o sí Vale, en cuanto tenga puntos Esto hay que ponerlo Vamos a ir por ahí de momento No me interesa subir la velocidad Mi jugador es muy alto No... De momento no nos renta eso A ver, las ventajas son mejores Significativas para tu rendimiento Que se activan automáticamente Durante los partidos Cuando alcanzas los niveles marcados Cuando alcanzas un nuevo nivel Puedes desbloquear una ventaja Algunos niveles te darán Espacio de ventajas adicionales Para que puedas asignar Varias ventajas a tu avatar No hay un camino único Para alcanzar el éxito Experimenta con las ventajas Que mejor funcionen Con el estilo de juego De tu avatar Vale, ahora mismo tenemos un hueco Y tenemos esto que es La defensa se recupera Y vuelve a perseguir más rápido Cuando cambia la posesión Mejora los tiros Desde dentro del área Vale Somos delanteros Somos delanteros Evidentemente vamos a poner la otra Media 71, eh Y no hemos avanzado el primer día Ya he subido dos puntos de media Esto Yo tenía aquí puesto ejercicios antes Bueno, por algún motivo Me los han quitado Voy a volver a ponerlos Y otra vez vamos a intentar Hacerlo en el rango máximo Buah Este de conseguir los trofeos Tiene cositas, eh Uf Este tiene cositas, eh Y estamos aquí con Rudiger, ¿no? Este es Rudiger Este es Rudiger ¿No? Pues vendí Ah, Rudiger, Rudiger Vamos, vamos, vamos No me la quite Venga, va, va, va ¡Eh! ¿Cómo? Pasa, pasa por ahí Porque se me va el tiempo, eh Vamos, vamos, hay que hacerlo más rápido Hay que hacerlo más rápido Sin perderla, pero más rápido No Ah, vale, vale, vale Sigue, sigue, sigue Sigue, pero creo que ahora puntuó menos por haberla perdido Sí, efectivamente puntuó menos por haberla perdido Llega, 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 llega 300 No voy a hacerlo en rango A No voy a hacerlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! En el último segundo En el último segundo lo he hecho en rango A Vale, mira, pues se lo he conseguido otra vez con todos los añadidos No hemos subido a nivel 3 No pasa nada Y vamos a ir con el último Pivotes y filigranas, por ejemplo He empezado a hacer esto porque son los que venía, eh Pero los intentaré hacer todos, por supuesto Y aquí, bueno, nada Pues lo mismo Ejecuto todas las filigranas que puedan atravesar los pivotes Vale Vale, la de pisar la cuenta Eh, quieto Vale, eso no ha sumado nada No Para otro lado Uf Tío No, es que no soy yo muy bueno regateando Tío, me sale ese siempre para Me sale ese siempre para ese lado, tío Nunca he sabido cómo se hace para Para el otro, tío Nunca he sabido cómo se hace para el otro Tú, no me va a dar tiempo, ¿no? No lo he hecho, no lo he hecho en rango A, eh Es que hay veces que no me da la puntuación completa Tío, es que esto es una mierda Eso es una mierda, tío En serio Lo que tenga que hacer dar toda la vuelta Es una mierda Cuando lo me lo hago completo Es porque creo que ya estoy muy metido Creo que ya estoy muy metido En la Ahí en los conos Bueno, o en las rayitas estas que hay en el suelo Ah, tío No me lo creo Es que también estoy yo regateando con un pedazo de tronco 4.500 de 4.800 que es el rango B Mal Mal, mal porque quiero hacerlo en rango A Vaya Tío, sí Se había pasado Madre mía Esto No voy a hacerlo en rango A este Va, tío No estoy sumando ahí 750, en serio Tío, como no sumas 750 ahí Por favor No me lo puedo creer Pero tú ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Es porque estoy haciendo siempre el mismo regate o qué? Ay, me han quedado 500 puntos, tío Lo vamos a repetir una última vez, ¿vale? Vale, a ver si A ver si pisándola Tío Tío, pero Si la he pisado Vamos Igual es porque está repitiendo el mismo regate, tío No tengo ni idea Va, tiene que ser porque estoy repitiendo el mismo regate, eh Porque si no, a mí no me cuadra esto, tío Oh, yes Es la última Madre mía, tío Uf Estaba aquí callado porque estaba concentradísimo, tío En intentar hacerlo bien y lo hemos hecho bien Venga, va, 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 va Perfecto Pues mira, entrenamientos hechos Ganados toda la semana 3.600 de experiencia Perfecto, ¿no? Está bastante bien Vale ¿Qué más podemos hacer ahora? Pues mira, podemos hacer Poner puntos de habilidad Porque hemos ganado 3 puntos más de habilidad Así que vamos a ponerlos Pues Creo que para estos son 5, sí Para estos son 5 Podemos subir ¿Qué tenemos por aquí? Penaltis Potencia de tiro Precisión amalado en parado Y potencia de tiro Vamos a poner de momento Potencia de tiro Y cabezazos Y precisión de cabeza Y en cuanto tenga puntos de habilidad Pues en cuanto tenga 2 más Me quito estos que me he puesto aquí Y nos ponemos el arquetipo de cañón De cañón, no de Sí, sí, de cañón De cañón Nos ponemos el arquetipo de cañón Y ese nos va a venir muy bien Para jugar como delanteros ¿Qué más podemos hacer? Pues en principio ya nada, ¿no? Ya no se puede avanzar mucho más por aquí Porque el tema de El tema de las compras estas Que estábamos haciendo Y eso, eso Eso en qué ha quedado Eso en qué ha quedado El tema de las inversiones Actividades ¿Aquí? Vale, es aquí Vale, todavía no tenemos dinero Sí, todavía no tenemos dinero Así que No podemos hacer Nada de esto Bien, pues Llegó el momento, chicos Vamos a pedir Una cesión ¿Ya está? Así de fácil Vale, pues en principio ya está Hemos pedido la cesión Ya, pues a esperar A esperar a que venga alguien A por nosotros Claro, no hay Real Madrid Vale, 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 vale Tu solicitud de cesión He venido al club Sí Ha decidido aceptar La petición de salir cedido Carlos Ancelotti Y hay una oferta Que es Del Magdeburg ¿Esto qué es? Sí, no sé ni de dónde es este equipo Tú ¿Tengo que aceptar ya? ¿Tengo tiempo para aceptarla? ¿O cómo funciona esto? No lo sé Tenemos las actividades desbloqueadas De momento, tío Es que no sé De momento no sé Vale, ya tenemos Se nos ha desbloqueado aquí La parte de inversiones Pero todavía no tenemos Fondos suficientes Para hacer estas inversiones Vale, ¿y la parte de compras ¿Qué podemos hacer? ¿Y la parte de compras Ganamos dinero ¿O simplemente es comprar por comprar? Eh, parece que es comprar por comprar Bueno, mejora entrenamiento Podemos mejorar entrenamiento Podemos mejorar incluso Algunos de los atributos Aquí ves que sube uno de salto Aquí sube uno de equilibrio Vale, yo esperaría Esperaría hacer inversiones ¿Por qué? Porque con las inversiones Vamos a ganar dinero Y con ese dinero de más Que ganamos Lo podemos invertir en compras Mejor invertir Que comprar directamente Chicos Siempre Aplicados eso en la vida No solo aquí En el modo carrera El jugador El Magdeburg Voy a buscar la cesión De espectro Pero si que no se ni De donde es este equipo El Magdeburg Oeste Estoy por no buscarlo Venga, voy a pegar aquí Vamos a pegar un avance Porque a ver El Magdeburg este Lo siento, eh Con todo el respeto Al Magdeburg Voy a buscarlo El Magdeburg Con todo el respeto De la segunda alemana Con todo el respeto Eh... No me llama la atención Vamos a ver si viene Yo que sé Un equipo español, ¿no? Un equipito español O algo Recordatorio de oferta de cesión ¿Qué pasa? Que no va a haber otra Chicos, nos vamos al Magdeburg Del Magdeburg Desde chiquititos Del Magdeburg Desde chiquititos Somos nuevo jugador Del Magdeburg De la segunda división alemana Pues nada Habrá que intentar conseguir El ascenso con esta gente, ¿no? ¿Qué pasa, máquina? No tengo ni idea de alemán, eh Aviso No tengo ni idea de alemán Pero bueno Eh... Yo voy a hacer todo lo posible Por ayudar al equipo Le falta brazo, eh Le falta brazo, eh Le falta un poquito de brazo, eh Mira, mira, mira El brazo El brazo que me lleva ¿Esto qué es? ¿El 31? ¿Qué llevamos? ¿El 2 al 31? Hostia, es el 31 Es P3 Junior Chicos, ahí estamos Hostia No veas cómo está sobrando Mi cámara aquí, eh Vale, mi cámara estaba sobrando Porque de ahí Probablemente podemos sacar Alguna capturita O algo para la miniatura Es P3 Junior Llega cedido desde el Real Madrid Ahí lo tenemos Pues... Chicos Somos nuevo jugador Del Magdeburg ¿Algo más que hacer En este primer episodio? Tampoco quiero hacerlo muy largo ¿No? Este primer episodio Eh... Día restante es 3 Sesión disponible es 3 Vale, podemos volver a hacer Otros 3 entrenamientos Vale, reunirse con excompañeros Invita a un antiguo compañero De Real Madrid a una fiesta ¿A quién habré invitado A la fiesta, chicos? ¿A quién habré invitado A la fiesta? ¿A quién habré invitado? Vale, mira Tenemos aquí esto Son inversiones de 30 días Eh... Mira, te pone El riesgo de la inversión Pero también lo que puedes ingresar Venga, vamos a... Eh... Invertir en un equipo de Jsports Vale Invertimos en un equipo de Jsports Y ahora esto tarda 30 días Vale, en 30 días Nos darán Bueno, lo que... Lo que salga, ¿no? Eh... Porque claro Es una inversión Puedes ganar Puedes perder Y podemos hacer el entrenamiento Podemos volver a hacer el entrenamiento De esta semana ¿Se me guardan los resultados del anterior? Sí Se me guardan los resultados Que ya hemos obtenido Pues vamos a seguir haciendo Otros entrenamientos No voy a poner el resto Porque antes puse Las 3 de entrenamiento Y me obligaron a salir igualmente Vale ¿Qué tengo que hacer? No, eso... Eso no es lo que tengo que hacer Ah, vale, vale, vale Hostias Tío, tío, tío Ha empezado a acelerar muchísimo Vale, vale, vale Lo que tengo que hacer es coger Los trofeos estos Eh... Lo que tengo que hacer es cogerlos Y tener cuidado De no meterme En la zona en la que Están defendiendo aquí Los compañeros de equipo Bueno, he pasado de entrenar Con Benzema, Modric y Kroos A entrenar con los jugadores Del Magdeburg De la segunda división alemana No está mal, ¿no? No está mal eso, eh No está mal eso Vale, esto lo vamos a hacer En rango A, ¿no? Sí, de hecho Lo tenemos ya en rango A, eh Lo tenemos ya en rango A Pero bueno, tenemos que esperar A que se pase el tiempo Cuidado que no salga Ha perdido el control de balón Solo Se ha ido el balón para allá Solo Ah, venga ya, hombre Balón que me ha quitado Me ha quitado el balón Pero lo han perdido No sé qué han hecho ahí Vale, hemos cumplido con todo Perfecto Vamos con el siguiente Que es el último ya de regates Laberinto de regates Vale, es el último de regates Ahora vamos a hacerla Laberinto de regates Uff Este... Este tiene cositas, eh Este tiene cositas, eh Chicos Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, espectro Vale, buen gol Ah, que lo hago con un compañero Pero esto es Uy, casi me salgo Pero por qué lo hago Por qué lo hago con un compañero ¿Es cierto? No se supone que el que entregar soy yo Uff El tiro bastante peor que el mío Yo solo lo digo, eh Voy así como Dator ¿Vale? ¿Veremos a rango A? Yo creo que sí, ¿no? Ya tenemos rango A Ya tenemos rango A Bueno, pues nada Vamos a terminarlo Porque hay que terminarlo Pero con esto ya habríamos terminado Todos los entrenamientos de regate Haré todos los entrenamientos Parece que no son muchos Y de hecho diría que son menos Que en el Que en el modo carrera de manager Vale Pues listo Eh, no Listo no Queda otro más Queda otro más Y... Nos vamos a meter en pases Antes que en defensa, ¿vale? Porque mi jugador no es defensa Es delantero Así que vamos a meternos en pases Haremos también el de tiros Por supuesto Y ya está Este creo que no lo he hecho yo nunca, eh Este en el modo carrera de jugador De manager No me suena que esté De entrenamiento No suena a nada Pero bueno, lo hacemos, eh Lo hacemos y... Y ya está Vale Mierda Ahí Ahí, ya lo tenemos Ya lo tenemos en A, eh Uf, 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 uf Es que esto pasa a veces De los juegos de habilidad Se rayan a veces Pienso que no está yendo Bien el pase Ahí, joder Venga, va Vale, ya está Hemos hecho otros tres entrenamientos En rango A Subimos ya a nivel 4 No hemos hecho prácticamente nada, eh Todavía no hemos jugado Ni siquiera un partido Y estamos ya a nivel 4 No tenemos no sé cuántos puntos de habilidad Bien, bien Me parece perfecto Vale, hemos hecho los tres entrenamientos Esta semana Y ahora aquí Pues podemos venirnos otra vez Al... Al... Árbol de habilidades Quitamos esto Ponemos el arquetipo cañón Y... Venga, pues a reventar a todo el mundo, ¿no? A reventar a todo el mundo con esto ¿Cuántos ha puesto ya? 91 Espérate, espérate, espérate He visto bien Tenemos 91 de finalización Vale, no he jugado ni un partido Y ya tengo 83 de potencia de tiro 91 de finalización 80 en voleas No he jugado ni un partido Ni un partido Podría haber tirado por subir la pierna mala Pero bueno, mira Yo creo que vamos a tirar de momento Con la pierna derecha De momento vamos a tirar con la pierna derecha Y ya lo siguiente que subiremos Y será... Eh... Pues... 4 y 5 de pierna mala Será lo siguiente que subamos ¿Algo más que ver en este primer episodio? Hemos hecho los entrenamientos Voy a avanzar a ver que... No tenemos partidos aquí Un torneo de pretemporada o algo No, aquí no hay torneo de pretemporada Aquí hay directamente ya un partido Había querido... Había querido ir para la simulación Pero no... No ha sido posible Vale De nuevo ya tenemos otra vez La semana disponible Esto estaría bien que te diese algún tipo de aviso de... Oye, puedes hacer el entrenamiento otra vez Estaría bien que te diese algún tipo de aviso Mira, vamos a hacer para terminar Otras 3 de entrenamiento, ¿vale? Y... Os leo en comentarios Si queréis que haga el resto de entrenamientos en vídeo Decídmelo y los hago Y los hago Si no queréis que haga los entrenamientos en vídeo Pues nada Esta parte de los vídeos De los episodios La recortaré y ya está Y ya para el siguiente episodio Pues nos meteremos con el primer partido Creo que no nos vamos a meter hoy Porque si no yo creo que ya sería demasiado Pero... Pero eso A ver Pégale, pégale ahí ¿Cómo que me he salido de la zona, tío? No me he salido de la zona Vale Oye, tú No está fácil de sumar los puntos aquí, ¿eh? No, y si la tiro completamente fuera Menos todavía Oye, tío 91 de finalización, ¿eh? Pero de tiro lejano De tiro lejano Mi colega va Va bastante mal, ¿eh? De tiro lejano Bueno, tiro lejano Quien dice tiro lejano Dice tiro desde la frontal De tiro desde la frontal Va bastante mal, ¿eh? Vale, le he dado a una diana Vamos 3000 Vale, 5000 puntos A lo mejor en este intento, ¿eh? Está mejor El tiro... Creo que el tiro en este juego de habilidad Va muy manual, ¿eh? Creo que va Muy manual Porque no es normal Lo que se están desviando Oh, polazo Polazo, que la pillen si pueden ¿Vale? ¿Buena? ¿Vale? Ahora sí lo vamos a hacer en condiciones, ¿eh? Joder Primer episodio muy tranquilo, ¿eh, chicos? Ya os lo he dicho Primer episodio es un poquito de presentación Para ver si os gusta la idea De hacer un modo carrera jugador Si os gusta seguiremos con la serie Si no os gusta, pues nada Pues no haremos esta serie Y yo que sé Inventaremos un modo carrera de manager Que de esos Nunca van a faltar en el canal Pero yo creo que puede estar guapo, tío Me apetece este año probar Este modo carrera jugador Que creo que tiene Cositas interesantes Y además Puede que este jugador Si la serie la llevamos Para largo Puede que este jugador Aparezca aproximadamente En algún modo carrera que hagamos ¿Eh? Puede que hagamos algún modo carrera Alguna superliga En la que de repente Pues también aparezca Este jugador por ahí Yo que sé Perdido Lo pondremos en el Magdeburg Mientras nosotros hagamos Un modo carrera con algún equipo Pues este jugador Estará por ahí En el Magdeburg Perdido Puede estar muy guapo Puede estar muy guapo Así que Lo haremos Lo haremos si os gusta Lo haremos Y si vosotros queréis Al final Soy vosotros En parte ¿No? Los que Los que guiáis un poquito El contenido del canal Vamos Ah, tío Se le he pegado fuerte Pegado fuerte Para que fuese alta Ahora demasiado fuerte ¿No? Sí, venga Esto que es, tío Ah Tío, pero si Estoy pegando A full potencia Para que vaya arriba Este ejercicio De verdad Este ejercicio Es aleatorio Estoy pegando Estoy viendo Que estoy pegando A la barra de potencia Casi a tope Uf Venga Para esa Esa también A la red ¿Sabes? Uf Vale Es buenísima esa Si me salen Varios rasos Es fácil De hacer el rango A en esta vez Esta vez En esta ocasión Me han salido Más rasos Que antes Mira Mira todos los rasos Que han salido ahora Y los rasos Son mucho más fáciles De meter Vale ¿Queda alguno más? No Este era el último Vale Pues con esto Hemos completado Todos los entrenamientos Me han vuelto a dar Puntos de habilidad Ya lo estáis viendo Que dan puntos de habilidad Muy fácil Subo ese nivel muy fácil He subido a nivel 6 Y ya habéis visto Que no he jugado Ningún partido todavía Y bueno Pues ahora mismo Podríamos subir por aquí Y ya nos quedarían Solo 3 puntos de habilidad Para subirle Una estrella de perna mala Estamos en 75 de media Y no he hecho nada No he hecho nada Ya me habéis visto No he hecho nada 75 de media Y he hecho 9 entrenamientos Y ya estaríamos listos A 24 de julio de 2022 Para comenzar a jugar En la Bundesliga 2 Chicos Vamos a enfrentarnos A un histórico Como el Hamburgo Al Karlsruher Con este hicimos Un modo carrera Chicos Hostia que guapo El Armina Bielefeld El Dusseldorf El Sanpauli Guau 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 Recuerdo estos equipos El Darmstadt El Hannover El Nürnberg Hostia Es que me suenan Casi todos El Paderborn Si 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 Hostia que guapo Va a estar guapo Va a estar muy guapo Chicos Va a estar muy guapo Y esto lo veremos Pues en principio Si os gusta la serie Todos los domingos Tendremos un episodio nuevo De Spectre Junior Chicos Gracias Y adiós Game over ¡Suscríbete al canal!